El domingo 3, de 14 a 18, estaremos ahí con un punto de chequeo en Plaza Artigas, en Boulevard Artigas. Y bueno, es en base a la campaña que se está realizando sobre seguridad vial en un viaje seguro. Lo realiza el personal de Policía Caminera, UNASEV y Fundación Gonchi Rodríguez. Y bueno, el señor alcalde tramitó a ver si podía tocarle a Paso de los Toros esa actividad. Y bueno, se concretó para ellos el sábado, están en Rivera y el domingo estarían en Paso de los Toros. Bien. Bueno, te cuento un poquito. La idea es la importancia de cómo ubicar la sillita en el vehículo, ¿verdad? Ya que todo niño menor de 12 años, la idea de, aparte de que la ley lo dice, el lugar más seguro es en el asiento trasero de los vehículos, ¿verdad? Este, y bueno, la idea es la importancia de utilizar el sistema de retención infantil, o sea, la sillita en este caso, que sea certificada, que sea de acuerdo al peso del niño, de acuerdo a la talla. Este, y bueno, y así si en caso de un siniestro, este, evitar las lesiones, ¿verdad? Para el niño. Y bueno, y se va a realizar un punto de chequeo donde los usuarios van a hacer las preguntas que quieran, este, ubicar la silla, les van a explicar, este, cómo hacerlo, o si en caso tienen ya la silla, o si en caso van a adquirirla, este, más adelante, y ver cuál sería la silla adecuada para el niño, también se lo van a, o sea que, por unas preguntas que nos hicieron, este, en estos días, es que si la persona no tiene sillita, ellos igual traen sillas de distintos tamaños y eso para proporcionar y dar las explicaciones necesarias, ¿verdad? Ahí está, y esas sillas, ¿se las donan o es para mostrar cómo es que se colocan? No, no, las sillas son para mostrar cómo se colocan. El usuario va con su sillita y su vehículo, y el niño, y haciendo todas las consultas, y si en caso no tuviera, y es para poder adquirir una silla, ellos traen sillas para poder explicarle. Bien, y ahí este, se fijan bien que sí ya es la que están precisando, ¿no? La adecuada, exactamente. Es importante decirlo que es, este, una actividad gratuita, ¿verdad? Porque también nos hicieron esa consulta. Este es un punto de chequeo para poder, este, asesorar al usuario. Bien. ¿Solo esto es, este, exclusivo para hacer esto, o se van a hacer algunas otras actividades? No, para ese día es exclusivo esta actividad. Este, y para ese día sí. Bien, perfecto. Esto va a ser en Plaza Artigas, ¿verdad? Ahí en Plaza Artigas va a ser la convocatoria. Exacto. Este, nosotros tenemos un teléfono que proporcionamos, este, lo puedo decir, o no sé si... Sí, ¿cómo no? Dale. El 091-527-824, este, a ese número de celular, nosotros los anotamos, más allá de que ese día puedan ir, obviamente, este, la idea es que si, si quieren, este, anotarse, ya nos dan el número de matrícula y el nombre de la persona y ya van a estar en la planilla para, para ver si, si quieren ir directamente a las 14 o a las 16, este, y bueno, y aprovechar esta oportunidad, ¿verdad? Acá en Paso de los Toros. Acá en Paso de los Toros.